Estáis en laescuelademusica.net y este es el curso de guitarra española para principiantes Es un curso gratuito pensado para que puedas aprender por ti mismo a tocar este maravilloso instrumento Y recuerda suscribirte Melodía de Noche de Paz con metrónomo 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3 Muchas gracias por tu interés Nos vemos en la próxima lección Y recuerda suscribirte para recibir en tu correo la información sobre nuevos cursos y lecciones ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.